Concha, tomare, concha, tomare Seguimos Ya, acá Sería el último nivel De esto Vamos a morir Uh, no veo nada Corre, corre, corre Mira Oh, no No tengo Ninguna Bueno, a ver como mierda pasa esta hora No Oh, pero weón Me van a matar No, no, que verde, ¿de dónde? ¿Por dónde, weón? Ahora tengo como uno de Mira Mira Ya Weón La wea Vamos a tener Que pasa a este nivel Con Cero de vida Y bueno Acá vamos a empezar a agarrar Algunas mierda Puta la bomba La idea es que no me vean de allá Bueno, es que no me van a hacer tula Y acá No veo nada Me cuesta mucho ver Cada vez pierdo más La cosa es como Puta, está esto Culeado No, me voy a atorar Ya, mateme, mateme, mateme Eso, mierda Ya, a ver Qué conchito madre tengo que hacer acá Vamos acá No está bien 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 Y ahí en cuatro damas Así que vamos con esta Y los matamos al tiro Porque si no Vamos a hacer tula Vamos a hacer cortita Vamos a agarrar todas las aguas que pillan Ah, la puta Ya, esto es igual Que el nivel culeado De, ya No, conchito madre Oh Puta la puta Puta, de nuevo ya quedé con nada de vida Puta la puta Ahora tengo como más Juegas Puta Tengo otra, otra la bala Vamos a darlo con esto Vamos a darlo con esto Nomás Un cheto madre Ya, pero acá La idea es llegar como para No, ya Oh, weón Vamos a morir Weón, no tengo nada de bala Esto como Pero, weón Ya, pero Se entiende el Ahí Ya Vamos Ya, bueno Acá hay que hacerla como corta Así que Vamos a explorar primero el mapa Y vamos a pasarlo Vamos Juego Corre, corre, corre Se empieza a matar El resto Nomás Bueno Se gira Ya Algo Salgo ¿Qué hace esa weá? No tengo idea Mira que se hayan matado Vamos Ah, no Pensaba que había parado Ya Vamos a tener que empezar A matar a poco Esto es curioso Ya, bien Cerquero Ya Ya, muy bien Acá Opa A ver Salgo Me voy a ocultar acá Por si acaso Y Vamos a Grabar Vamos Conche, madre Ya no importa Puta la weá Bueno Cinco vidas ¿Qué voy a poder hacer con eso? Nada Vamos De nuevo Opa Puta la weá Voy a morir al tiro Pero Vamos a ir Igual Vamos Acá está Esta weá Puta Vamos Nomás Que esta weá Igual te dispara Puey Como Que por mierda Igual te dispara La weá Mira ¿Qué hace esta weá? Lo podrá hacer acá Ahora acá No tengo nada de vida Buena No 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 ¡Vamos! 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 ¿Acá cualquier golpe muero? ¿Acá qué me va a salir? Un monstruo, un jefe Ah... Ah, interesante ya Ya, necesito que se maten entre ellos Pues Ya ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no me dejo! ¡Vamos a ver! Voy a tener que hacer algo, no hay nada acá Bueno, un poco Voy a tener que matarlo Voy a tener que matarlo a lo negrero, ¿no? Así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, a mí no me gusta hacer como estos pegases! Sí Pero Es así No tengo ninguna No puedo gastar munición Tampoco Jueganme Un rato nomás No puedo gastar agua La agua es que tengo que matarlos Esa es la huella mala Si no puedo Voy a tener que Pasar todo el nivel de nuevo No No puedo gastar agua Ah No puedo gastar Vamos a tener que gastarlo No Tengo que muera Tengo que ser muy preciso Conchetumare No me... ¿Veis que lo hice? Perrón cullado No, conchetumare Oye, ¿este era el último nivel o no? Bueno, está... Si no, ahí hago una vuelta Eso, mierda Buen brígido Me quedaron tres cartuchos Ya, terminamos Esta weá Mira Entonces Está el demo Nos faltaría uno Y terminamos todo cueco oficial Que es este Dimension of the ship Así que Nivel cullado Maldito Lo vamos a dejar hasta acá Y Seguiremos En la última Bueno, el último episodio El Quaker Y se va